Dudes, por fin está con nosotros Carmesí. Se fijan que está muy chida por el número de bajas que tiene, ¿no? ¿Qué les puedo decir, Dudes? Es un regalo de los dioses esta arma. Honestamente, no la había utilizado desde la temporada pasada, entonces no sé qué tan diferente sea, porque ya ven que le hicieron un pequeño buff. Bueno, le corrigieron un bug. Entonces, vamos a probarla. Amo el detalle que le ponen a Destiny. En serio que sí. Amo el detalle que le ponen. Amo la música, güey. Amo su comunidad cero tóxica. Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Bueno, a ver si un yo corrigieron un bug. Ah, ok. Es que tenía un retroceso muy gacho. Ya vieron el equipo contra el que estamos. Mira, no está súper abierto. Mira, por ahí van a salir. Las nalguitas. Ok, ok. Mira, es que lo que pasa es que no me acostumbro, güey. Dispara muy extraño. Ok. Bien, 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 dudes. Todos usamos nuestro super. Este güey, no manches. Bueno, a ver, necesito curarme porque así me va a hablar con su sweet business. Muy bien, cabrón. Muy bien, dudes. Pero no se le acabó el amo. Ah, mira, ni siquiera me acordaba que traía esta cosa. Ah, ya está capturado. Yo estoy capturando, güey. Ya comiéndome los mocos. Ah, rayos. Es que tiene una escopeta, entonces tengo que ser cuidadoso. Sí, güey. Muy güey. Allá va a salir el sweet business. No sé. Oh, ma, güey. Voy, güey. Oh, le viene el ovario derecho. Pobrecito, güey. Oh, yo pensé que sí le había dado. No manches. Qué bonita nave, ma, vaya a ser. Me la dio Papi Kade. Me dio el oooon. I don't get paid enough for this shit. Oh, ¿qué hace? Ah, bueno, se murió. No, no, no. Oh, te salvaste, güey. Te salvaste. Mira, por ahí te da. Híjole, güey. Güey, me tardé mucho en matarlo, güey. Güey, tendré lag o qué pedo. No, 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 no. Ah, ven, 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 ven. Eso, dos, muy bien. Ok. Ok, muy bien. Entonces, está muy balanceado. Balanceado. Oh. ¡Chángase! ¿Estará ya todavía? Uy, uy, uy. Sí, güey. Oh, bien, aquí atrás. Muy bien, vamos. Ahora acá. Ah, rayos. Dude. Ah, no, no, no hay nadie aquí. Ok. Ese, güey. Oh, dude. Muy bien. Oh, changas, monos. Mira, me acaban de dar mi maldita super. Ah, no manches. Todos traemos la nave de Kade, güey. Qué pedo. Somos morras básicas. Bueno, acá me había puesto a verlos desde aquí. Mira. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena! Mira, esto viene por aquí. ¡A perros! ¡A perros! ¡Ah, mira! Ni siquiera sabía que tenía esto. ¡Ay, güey! ¡Tira ese güey! ¡Oh, chingados! Oye, ya me estoy prendiendo ahora sí. ¡Ay, güey! ¡Son dos güeyes! ¡Un güey tiene una escopeta! ¡Cuidado! ¡Tírale, tírale, tírale, tírale! Bueno, ya sale ese güey de la escopeta. Lo traigo aquí pintadito. ¡Ah, tiene esa bala! ¡Ah, muy bien! ¡Tímate! ¡Hay que ganar, señores! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡Hoo! ¡Décimo, indécil! ¡Ándale, güey! Ya estabas muerto antes de que llegaran mis teammates. Hay que deshacernos de este pinche, porque es bien pinche. ¡Órale! ¡Órale! ¡Oye, me gusta! ¡Sí, está muy, muy chido! ¡Muy bien, güey! A ver, sal, bitch. Güey, yo pensé que ese güey iba a salir allá. Mira, es más, entre los dos podemos darle en la madre. ¡Ay, dónde estás, bitch! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ah, what! Muy bien. ¡Oh, changos! Ahora, aquí. ¡Híjole! Bueno, muy bien, dudes. Muy bien. ¡Huy, güey! ¡Órale! Ni siquiera sabía que estaba esa línea de vista ahí, hombre. ¡Una B perdida! ¡Muy bien! Mira, aquí viene. ¡Muy bien! ¡Ay, viene ese güey ahí! ¡Ja, muy bien! Mira. ¡Ay, es que todavía no tengo amo! ¡Ah, cabrón! ¡Está bien! ¡Oh, es muy bien! Bueno, hay que capturar una sonida al menos, porque... van a estar mami y mami. ¡Ay, güey! ¡Casi mami, güey! ¡Ok! ¿Qué nos vamos a hacer para atrás? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, los bachos! ¡Ay, eran como cuatro güeyes, güey! ¡Changos, vamos! ¿En dónde está? ¡Ay! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Qué geles! ¡No me viste! ¡Pero yo sí te vi! ¡Me lo agarraron, güey! ¡Qué pedo! ¡Uy, güey! ¡No lo había visto, güey! ¡Qué pedo! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a despejar la... ¡Se me olvida que no podía asaltar! ¡Muy bien! ¡Ah, qué pende... ¡Mira, por allá sale alguien! ¡Sal, you piece of crap! ¡Toma, perro! ¡Híjole, dude! ¡Si lo matas, eres mi héroe! ¡Eso, dude! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, güey! ¡Eso! ¡Ah, dude! ¡Eso no! ¡Híjole! Bueno, a ver, quiero que salga mi Melespe, a ver... ¡Vete al Chori! ¡Eh, qué pedo con mis cosas esas! A ver, es que... ¿Dónde están, perros? ¡Ah! ¡Mira, por aquí viene este, güey! ¡Ah! ¡Mucha madre! ¡Pierre, perro! ¡Toma! ¡Ah, maldición! ¡Me caí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nadie, perros! Probablemente también estén esperando a que... ...agarre yo heavy, ¿verdad? A ver, aquí... ¡Muy bien! ¡Ah, maldición! ¡Ni siquiera había visto a este güey! ¡Oh, my way! ¡Ay! ¡Al menos los güeyes Shoulder Shark son conmigo, maldita sea! ¡Sí! ¡Te llamo gilipollas! ¡Sé que no debería! ¡Pero es que no tienes otro nombre, chiquillo! ¡De verdad! ¡De verdad que... que... ¡Ah, pero en este mapa se la van a andar pelando los vatos! ¡Muy bien! ¡Mira, sí, cierto! ¡Voy a ir a capturar! ¡¿Dónde estoy?! ¡Minte, güey! ¡Me puchea! ¡Ah! ¡Venía por venganza! ¡Ah! ¡Pinche idiota! Güey, nadie te puede odiar más en el crisol ¡¿Dónde está tu honor, basura?! ¡Eres una completa vergüenza! ¡Ah! Nadie te quiere, todos te odian ¡Pobre cosita fea! Bueno, aquí vamos a agarrar a alguien saltando ¡Ah! O sea, ellos iban a estar saltando ¡Ah! ¡Ese güey no lo había visto! ¡Ah! ¡Maldición! Mira, una granada ahí a ver si les doy ¡Caya afuera! ¡Ah! ¡No! ¡Se cayó adentro! ¡Híjole! Por aquí mataron a mi teammate Lo que significa que por aquí va a salir De los malos ¡Bitch! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡No estuviste a nada, güey! ¡Teammate! Mira, es el güey del Chauldi No va a hacer nada ¡Estás bien, pendejo! Vamos a ver aquí Mira, vamos a aventarle una granada a ese güey Muy bien ¡No mames, güey! ¡Fallé dos tiros! ¡No podré! Muy bien No podía saltar, ¿verdad? Y cuando dice que me iban a salvar en este video Dije ¡Ay! ¡Hace mucho que no juegan en la evasión del jugador! ¡¿Qué hiciste?! ¡Aaah! ¡Oh, se murió! ¡Qué onda! Es que alguien está aquí muy cerca Muy bien, dulce ¡Vamos, vámonos! ¡Eso! Destruye a ese güey Por aquí ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Oh, my way! ¡Oh, bueno! Oh, pensé que ese teammate era un enemigo Ya me había golpeado ¿Vienen por acá? ¿Vienen por acá? ¡Ay! ¡Tú eras el enemigo, cabrón! ¡Oh! ¡Gracias, dude! A ver, ahora Muy bien Ahora vamos de aquel lado ¡Ay, ay, ay! Mira, ahí hay un sujeto ¡Ay, salta por favor de nuevo! ¡Eso! ¡Dudes! ¡Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video! Fíjense que me gustó el carmesí Me tardé un poquito en acostumbrarme Pero estaba decentía, ¿no? Bueno, espero que de verdad les haya gustado el video Y nos vemos muy pronto ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete!